Esto voy a haber perdido No, pero yo traí un perro pan y ves Ay... Ay... Es tan bueno Es tan bueno Como para yo rápido loco Ay, che, si Como andaba, mire, como yo Yo le hago nada Y todavía, ya habían hecho pan de chiles Es que esta rico chiles Si No, pero Yo por pena no le metí ni otra Jajajajaja Es muy tierno para la hora Es un salón Es un salón Es un pato No, por si sigo, saca los suyos Miren pues También los suyos Acabo que yo meterme Ay, no, no Vamos 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 No, no, no No, no, no Cuidado con la pesquilla No, no No, no No, no No, no No, no No, no ya deje este chico es que lo que vieron allí es que son 24 horas ya deje el hombre ahi esta mi hija agotado chico viejito buenas arwin vamos adelante bueno hay una ploma la que le ha picado bien este es el viejo ya 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 como dice guau esta dice algo bien bien gracias gracias Olga que me cuentan de buenos no pueden ir de todos aquí a visitar a visitar no la verdad íbamos pasando y yo pasemos a saludar a aquellos hijos no una apuesta buena se les agradece por muchas partes no a nosotros los alegría porque la verdad no tiene nada no 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 pero no 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 buen pasajHere con permiso ¿Para qué vamos a hacer? No, ustedes. Pérese a la visita. ¿Estás ahí como somos nosotros? ¿Qué ha pasado? ¿Quién iba a pensar? ¿Qué ha pasado? ¿Aquí está la silla? No, no me comentaron. Gracias. ¿Y este? Gracias. ¿Qué pasa? Cuidado con la silla. ¿Y en cuánto tiempo ya lleva? Cuidado con esta y esta, miren. De esta despreocupen. Tenga, aquí está, miren. De esta silla despreocupen. Pero de esas dos, pues, tengan cuidado. ¿En el suelo se va a sentar o en el tablón? ¿Cómo se va a sentar en el suelo? Ah, está bien. Llegámoslo así. ¿Y qué pasa, pues, René? No, no, no. ¿Y cuánto tiempo ya han acompañado? Igual, fíjate que apenas hace un día, vos. Ah, un día. Sí, hace poquito fue eso. Sí, la verdad, estábamos hablando y estábamos así, como se puede decir. Seguro de todo esto. Y... Qué bonito que es la primera acompañada, mamá. Sí. Sí, la primera. ¿Y qué le pasa? Nada. Es que usted... Es que es la felicidad, créeme. Sí, yo creo. Igual nosotros acabamos de venir de un... Ya en el viernes. Ah, de verdad. ¿Cómo estábamos bien? Sí, la pasamos de lo mejor. Pues, ¿y qué le pasa? Mira, que tengo el pantón, le decimos que me lo mate, pues. Quiero platicar con él. ¿Será si se puede? O sea, que usted le dé permiso, pues. Mire, René. La verdad, usted no necesita permiso. Él lo puede hacer. Pero él ya sabe las condiciones. Yo no necesito permiso. Él no necesita permiso. No, él no necesita permiso. Aquí no hay lugar para estar peleando. Yo no quiero platicar con él. No, no, no. Ahí está bien. No, no, ahí está. Ahí está lo bueno. Y eso, ha dicho toda la belleza. Lenta, la verdad. Mire, que yo estaba bien acaramelado ahí. ¿Cuándo está enfrente de él? No vio que ella... Ah. ¿A quién? Ah. Me echa a perder los mejores momentos. ¿Cuándo está enfrente de él? Ah, me ignora. Yo no existo. ¿Cuándo? ¿Qué es eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Cuánto está volando? Le voy a quedar una. Ya sabe cómo lo crees. La llevaría. No, pero yo no voy a andar en esto. Ya, yo le prometí a ella que no voy a andar sin estar locura. No va a tener agua en la mano. Mira cómo come chulo. De verdad, tú llevas 6, 4, 6. Tampoco. ¿Y con qué la va a mantener? Yo tengo suficiente para mantener en la calle. Tengo todavía, mire, 3,500 tablas. ¿Y con esa chifota, cuánto crees que le va a dilatar a 3,000 tablas? Es más. Ya le dijo de dónde proviene ese piso. Ya sabe. Ya sabe. Ya vas a ver que va a andar así tranquilito y vas a ver que le ha agafado todo el piso. Ay, a ti yo me he hecho. Va, pues. A mí me tiene negocio, pichica. Miren, si me tiré adentro. No, no. Ahorita le traigo un negocio. No, a mí. ¿Y cuál es mío, pues? ¿Cuál es miedo, pues? ¿Cuál es miedo? ¿A lo que pasa? A lo que pasa. Es bueno. A mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí... Purep, purép, purép. Este negocio, ¿verdad? Como le digo, los precios varían, va. Tres, 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 tres tablas nos las deja así. Así, ¿verdad? Tres, 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 tres. Tres, tres, tres tablas así. Tres, tres. Cada uno. No, pero si es de mil para arriba, le entro, no, no, yo no estoy arriesgando esto yo por trescientas tablas, como era mi primero, acuerdese como comenzamos, coras de sandilla, una gaseosa y un churro lo daba, y a costillas de quien nos vamos a superar, a costillas de menchilas Aquí estamos platicando, mire, estamos platicando como gente, como gente civilizada, mire, va pues, no te preocupes, lo tengo cuidadito Yo voy a platicar con él mejor, porque siete mil pesos lo aceptamos, no, no Ah, y que nos va a decir alguien entonces, que está bien entonces De mil pesos, 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 de mil pesos No, pero usted me dio trescientas, pero, chucho, de mil pesos, más que el dinero que yo quiero, por último En un parpadeo así podemos ganar, real, mil pesos, y mire, y le puede, le puede, le puede dar ciertos lujitos que le va pidiendo después Ay, que tamaño, por favor, cómprame aquellos zapatos, mira, cómpramelo Y usted va a tener plata, pues, ¿y dónde va a comprar? No, pero, chuchita Estoy cayendo bajo, otra vez No, hijo Oye, ¿cómo le digo yo? Hijo Esto no es caer bajo, hijo Oiga, otra vuelta Hijo Esto no es caer bajo Lo voy a pensar Lo voy a pensar Hola Juan Juan Hola Vámonos ya para la casa, Juan No, vamos, me voy Ya es tarde Ah, para la casa voy Ella le está diciendo Y si yo la voy a pensar No es tan poco ¿Voy? ¿Voy? Juan, vámonos para la casa Gracias, señorita, voy Y ella, ¿y usted tiene? No se va Y allá lo voy a llamar Juan, pues Si no me voy a ir yo sola Va Ah, pues ya nos vamos ¿Cómo nos vamos, Olga? Vaya, pues ¿Ya fue? Un gusto, ¿y usted? Bueno, gracias, igual Cuídense de gajo Salud Hay que le vaya bien, Jenny Salud No se queda Gracias ¿Pausito? ¿Pausito? ¿Y qué pasó, Juan? ¿Y qué pucha? No se queda discutiendo acá, pues ¿Qué haces, Juan? ¿Juan? Eh Que te... Que te acompañó con las mujeres ¿Sí le dijo? Sí, sí, sí ¿Sí le dijo que había acompañado? Sí, 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 sí Sí, le dijo que había acompañado Sí, le dijo que había acompañado Sí, le dijo que había acompañado Y la verdad, lo pilló Y eso rápido pasa, ¿o? ¿A ustedes no les pasó de una melura? No, no ¿Qué les pasa? Dios, que no me hicieron Ay Ay Vamos a irnos ¿Y qué? ¿Y este? ¿Cómo lo que tú no te dices? Este... Andan problemados No, hoy que se acaba de acompañar con la mujer No... No... ¿Se siente solo? O para ir a trabajar Y ya Hoy se siente solo No lo dije Dice que la mujer no le va a andar en malos pasos Como que si yo no anduviera robando Pues... Y él cree que no va a tener necesidad Pero... Yo no creo que sea real Déjame decir que... Yo no tengo necesidad Pero mire... Yo no creo que sea una mujer Yo creo que él es porque... Dios, me entiendo ¿Le veo bien? Sí, sí, le veo bien Sí, sí, le veo bien Sí, sí, sí Espérame Sí, sí Espérame Chiquito Hola, Carmen Esas paseaditas me huelen mal, mechito No, me vine por la vereda Las paseaditas Las paseaditas las echaba usted antes No La vereda está pero... Ahí está la vereda así De que uno puede entrar Entonces... Que allí no es camino No, no es camino Pero como... Por lo más fácil uno se tira O por lo más rápido A ver, así es Las pandeaditas No, usted no me las hace, mechito No, yo lo que le digo Entonces ... ¿oh John? ¿Qué le feetas? ¿es acá que le? Sí Nope aves No, ya No, ya tiene la foto No, ya tiene la foto Bueno, yo tengo la foto No, 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 no En la foto, yo, peligroso ¿Qué? ¿Hay gracias? No hay que agradecerle por haberle dado trabajo Hay uno que agradece también por que te ayude Cinco pesos Es el día de trabajo Ah, el día El día, si No, yo por si pasó un tantito la hora Como vino ya tarde Ya vino tarde Y como ahí estaba Si vos también vas a estar subiendo la camisa Estaba por eso dijo No había podido pagarle Ya por eso dijo Ya por eso dijo Usted se hace el cabal, mi chico Usted se hace el cabal Va por eso Va por eso Va pues Ah, me va a irse el cabal Va pues Sin pregunta Lombre Yo también Cuatro Brita terrible Tania Tapas Y T Pattados Esp jury Sie was